Vamos al tercer evento de la tarde La distancia 1300 metros Preparados para la salida Listos Este movimiento Estela Ramona Trabajando el parafrenero Y están en competencia Los participantes Lucha fuerte en los primeros metros Adentro, bala dorada y afuera Estela Ramona RD4well corre en el tercero Demonium está cuarto, el quinto y último Para la intensa En mitad de la recta le gana Bala dorada al frente por un cuerpo Estela Ramona para el segundo lugar A ocho cuerpos RD4well corre en el tercero A cuatro cuerpos, Demonium está cuarto Y a siete cuerpos en el último lugar Está la intensa Pasaron el poste de los 800 metros Y bala dorada al frente por cuatro cuerpos Estela Ramona para el segundo lugar Para el tercero ahora se está colocando Demonium Se acercan al poste de los 500 metros finales Y bala dorada Cuatro cuerpos y medio su ventaja Estela Ramona para el segundo lugar Demonium el tercero, el cuarto para RD4well La intensa sigue último Y están entrando a la recta final Y bala dorada sigue dominando Ventaja de cinco cuerpos Estela Ramona para la segunda posición Demonium el tercero, el cuarto lugar se está colocando la intensa Cuando faltan 100 metros para la meta Bala dorada Va solo en la carrera Gana de punta a punta Sorprendiendo Bala dorada en velocidad Con el fantasma Jonathan Saldaña Estela Ramona llega a segundo Hay fotografía para el tercero Adentro la intensa y afuera El ejemplar Demonium el último lugar Para RD4wells Desde el salto inicial tomó la punta El ejemplar número uno Bala dorada y se fue hasta la meta Con la monta de Jonathan Saldaña Para Ramos Racing Stable Entrenado por Frank Ramos Marca tiempo de 1,21 y 4 quintos Ganando a ritmo de basolo Esta es la tercera carrera de la programación El segundo fue para el número dos Estela Ramona Del Establo la Aurora Que entrena Juan Jiménez Carlos de León en la silla Ambos ejemplares Primero y segundo lugar Criados en Rancho San Antonio Aquí vemos el cómo cerró la banca De segundo favorito Número uno Bala dorada Ya que el favorito lo fue El ejemplar Número dos Estela Ramona 5 por 2 Su proporción Para Bala dorada Que en la banca de segunda Estuvo empate ahí Como el primero Con el ejemplar Número cinco RD4wells Deno Describ Magar Quiero El primer Deco Tición Seettle Quien 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 Hijo Quien 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 Quien